Let's go! Cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna. En España ya hay empresas que con la autorización de la Agencia Española del Medicamento hacen negocio con el cannabis, su uso únicamente farmacéutico. Creo que España tiene que ser inteligente. Si somos de los primeros, eso va a implicar muchísimos beneficios. Desde 1999, esta empresa madrileña vende productos relacionados con el cannabis. Su legalización, dicen, beneficiaría al sector. Eso sería un beneficio, no solo para los puestos de trabajo que puede llegar a crear, sino los impuestos que puede recaudar. Según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, su legalización generaría más de 100.000 puestos de trabajo y el Estado ingresaría 3.312 millones de euros al año. Algunas asociaciones pro legalización defienden que, como en Canadá, sea el Estado quien controle producción y comercialización. De tal forma que todo este dinero deje de estar en manos de las mafias y del crimen organizado. Y proponen tres vías para regular el sector. Una es el autocultivo, otra es seguir con el modelo español de los clubes y asociaciones canábicas, y otra es la dispensación en locales especializados. Pero los expertos en psiquiatría aseguran que una mayor oferta aumentaría la demanda y alertan de la relación directa entre consumo y trastornos mentales. Aquellos que inician el cannabis siendo muy jóvenes, aumenta por dos el riesgo de presentar episodios psicóticos y de desarrollar esquizofrenia. Si España sigue el ejemplo canadiense, se convertiría en el primer país europeo en legalizar la producción y distribución de cannabis. ¡Let's go! Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Cuando se fuma marían, el THC y otras sustancias químicas de la planta pasan de los pulmones al torrente sanguíneo que rápidamente los transporta a través del cuerpo y hasta el cerebro. La persona comienza directamente a sentir los efectos de forma prácticamente inmediata. Muchos experimentan una eufora placentera y una sensación también de relajación. Otros efectos comunes que pueden variar ampliamente de persona a persona incluyen una mayor percepción sensorial. Por ejemplo, colores más brillantes, risa, alteración de la percepción del tiempo y aumento del apetito. Por otro lado, entre los problemas de salud causados por el tabaco se incluyen deterioro dental, daños metabólicos, tos frecuente, aumento de la flema, disminución del buen estado físico y problemas respiratorios. La mayoría de los adolescentes son conscientes de que el consumo es una de las mayores causas de muerte. No obstante, esto no los disuade a probar estos productos. Hoy aquí en Let's Go hablaremos sobre la María y también del tabaco. Perfil, el que pilota. Y empezamos el programa de hoy hablando acerca de la temática del post del día y lo vamos a hacer en compañía de Karol. Ella llegó a la isla hace unos años con un Erasmus para estudiar y bueno, al final la isla lo que hizo fue encandilarla y ha decidido quedarse con nosotros. Hoy llega hasta Let's Go, así que muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos, Karol. Gracias a ti. Bueno, Karol, hoy hablamos acerca de tema polémico, pero bueno, también desde un punto de vista donde intentamos que la hipocresía también se desvincule del programa. Vamos a hablar acerca de la María y sobre todo queremos preguntarte acerca del uso creativo de la misma. ¿A qué edad empezaste a tener esa interacción con la María? Bueno, la primera interacción, la primera caladita decimos, fue hace casi 10 años, hace 9 años, o sea que tenía 13 años. Pero bueno, empezar a fumar como a los 16, a fumar casi todos los días, ¿sabes? Todo eso, por la noche, ¿sabes? Y eso, para relajarte. Pero la primera interacción, sí, a los 3. Karol, ¿hay una edad en concreto en la que sea más típica para empezar a relacionarse con la María? ¿O hay algún tipo de ambiente que haga que se propicie más este contacto? Bueno, a ver, la franja de edad de la adolescencia, por ejemplo, puede ser algo que, puede ser una etapa de la edad, de la vida de un adolescente que pueda influir todo el contorno, ¿sabes? Todo alrededor de lo que es la vida de un adolescente, vamos, o sea, que puede ser que quien quiere escapar, quien no se sienta a gusto con su vida, quien tiene el problema con la escuela y tal, todo eso, y eso puede ser algo para escapar. No que sea justo, claramente, no estoy diciendo esto, pero que eso puede influir en el consumo real efectivo de la persona más joven, ¿sabes? Que todavía se están desarrollando, así como en su cabeza, su físico también, y eso, claro, que puede influir también. Si no, se utiliza como debería. Exactamente, Carol, ¿qué opinas tú en concreto? Ya sabemos que en tu caso tienes una relación con el consumo, ¿no? Pero, ¿qué opinas acerca de que los jóvenes lo hagan? ¿Lo? Los jóvenes. Lo que hacen, no es verdad. Sí, 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 sí. ¿Qué opinas tú acerca de que los jóvenes, en este caso, empiecen a tener ese contacto con la María? Ok, bueno, seguro empezar, sí, propio tiene que empezar claramente, a una edad un poquito más madura, también tiene otra manera de relacionarte al tema. Sí. Y además, aparte de lo que te decía, del desarrollo, todo eso puede influir también en algunas personas, en otras no puede ser. Y sería mejor, claramente, ¿sabes? Empezar en una edad más madura, simplemente para... Tener las cosas más claras. Exacto, exacto, para vivirla diferente. Exactamente. Hay muchas visiones en torno al tema, hay muchos tabúes, también hay prejuicios en torno, porque, no sé, tienes tú la idea, dices, mira, pues una persona, bueno, también es una visión un poco más antigua, quizás, ya las personas más jóvenes, pues no lo piensan de esta forma. Pero sí es verdad que históricamente, cuando piensas en una persona, pues que tiene una relación a diario con la María, pues dices, mira, pues una persona, pues que tiene determinadas características físicas, que es una persona que no hace nada con su vida, que tal, que cual, hay unos prejuicios. ¿Crees que hay hipocresía en torno al tema del consumo de la María? Muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. Cuéntanos un poquito. Un poquito, sí. Vamos a ver, primero, te puedo decir de la hipocresía a nivel social, aparte de los prejuicios, que ahora llegamos a esto también, o sea que la María no es definida como se puede pensar, es malo, entonces hablamos de locojo y tal, pero si no, toda, toda la planta puede ser utilizada en mi manera diferente. Sí. O sea, puede ser utilizada en la gastronomía, en el sector textil, y como para medicamento, para muchas cosas, que ahora, bueno, pues vamos a alargarnos demasiado. Exacto. Pero te puedo decir, para los prejuicios social, entonces, en el sentido, como decías tú, que alguien que no hace nada de su vida, que se veste en una cierta manera, bueno, que yo, me parece vestirme bastante normal, tía, vamos. Exactamente. Así que, bueno, son prejuicios, como todos los prejuicios son difíciles de caer, porque también a nivel social, a nivel de masa, ¿sabes? Y por eso creo que fue difícil, es difícil, será siempre difícil, ¿sabes? Es complicado, pero sí es verdad que cada vez se ha ido más normalizando, ¿no? Sí. Como tú bien decías, hay montones de sectores distintos en las cuales, pues se está aplicando, pues la María y sobre todo sus propiedades positivas también, ¿no? Sí, también por el mercado que hay hoy. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pues tenemos que tener un poco mente abierta y sobre todo, bueno, como igual que en todos los temas, también intentar escuchar todas las visiones y todas las opiniones respecto al tema, ¿no? Y así formar un poco una conciencia más crítica en torno a los temas de los que estamos hablando. Carol, ¿alguna vez has tenido alguna mala experiencia con el consumo? A ver, como te decía, yo fumo ya desde años, pero que, bueno, la única experiencia mala que tuve, las únicas dos, fueron a un concierto, no por la María, simplemente porque yo, siendo chiquita, ¿sabes? Fue de cerca los conciertos donde voy yo, tanto de hombres súper gigantes, 2,90 metros, yo así, pequeñita, voy a fumar, se me pone todo el humo para arriba y me amar, amar, lo veo. Sí, te mareaste, te mareaste. Exacto, eso, pero que no es tan para la María, sino, ¿sabes? Por el calor y todo eso, así que no, te puedo decir, en definitiva, no, no tuve ninguna. Pero no te ha influido en ningún momento, pues, por ejemplo, a la hora de relacionarte, de tener un entorno, de tener un trabajo, de... No, hasta ahora no, por lo menos puede ser algunas veces, cuando estoy en compañía de personas y tal, tengo unos minutos, nada más, donde me hizo, donde me cierro y me pongo, no, pensar, pero que estoy ahí mirándolos, simplemente. ¿Tú en tu mundo? Un poco en mi mundo, pero que tampoco es malo, ¿sabes? O sea, son un par de minutitos, 5 minutitos, 10 minutitos, a lo mejor, ¿dónde me pongo? Miro a mis amigos y escucho, ¿sabes? Me gusta escuchar en ese momento, simplemente porque cuando fumo me gusta escuchar, pero que por eso no lo definiría una cosa mala. Exactamente. Pues, Carol, ha sido muy interesante escucharte tu visión y yo creo que esta es la idea del programa de hoy, conocer distintas visiones y, sobre todo, pues, las vivencias y los testimonios de los jóvenes en torno al tema del poder. Buenos días. Muchísimas gracias por sentarte aquí en Let's Go y darnos tu visión acerca del tema. Bueno, gracias a ti. Y nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go, seguimos hablando en torno al post del día del tabaco y también de la María. Let's Go! Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Innumerables han sido las conexiones entre el arte y la María. A lo largo de los siglos, multitud de artistas de todo tipo han empleado esta sustancia para llevar a cabo distintas actividades artísticas de diversas índoles. Desde músicos hasta pintores, actores o filósofos han empleado dicha sustancia en sus procesos creativos. A continuación, vamos a hacer una especie de repaso de artistas que admiten o han admitido consumir esta sustancia y que defienden públicamente su consumo como fuente de creatividad. Pero, ¿en qué momento comenzamos nosotros a tener constancia de su uso para la producción artística? Vamos allá porque se remonta a unos cuantos siglos atrás. Lógicamente, cuanto más nos acercamos a la actualidad, mayores son los datos que demuestran su uso como incentivo creativo. Pero ya desde el siglo XVI, sí, XVI, encontramos algunos célebres ejemplos como puede ser el famoso dramaturgo, poeta, actor inglés, William Shakespeare. Sí, los estudios realizados al respecto comenzaron a raíz de la localización de diversas pipas con restos de María en su casa. A partir de ahí, han sido localizados diversos sonetos que hacen referencia al consumo de dicha hierba por parte del maestro inglés. De Morgan Freeman a rockeros de la talla nada más y nada menos de Jimmy Marshall o Jimi Hendrix. Estos dos últimos músicos son un perfecto ejemplo de la influencia de la María en la música y en especial en el rock and roll. Aunque los ejemplos abarcan todo tipo de estilos musicales, el mundo del rap en concreto, ahí vamos a poder encontrar referentes que luchan por la legalización y la normalización de la María en la sociedad moderna. Artistas como Wu Tan Klan o Lil Wayne y en especial Snoop Dogg han mantenido una posición de defensa férrima respecto al consumo de esta sustancia. Para hablar sobre todo esto, recibimos a nuestro siguiente invitado. Y nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go hablando acerca del post del día que ha sido muy polémico. Anteriormente te mencionaba esa relación intrínseca que hay entre el arte, los diferentes campos del mismo, y la consumición de la María como incentivador de creatividad, de inspiración. Para hablar acerca de todo eso, hoy tenemos la suerte de poder saludarle aquí a Guaidili, el excantante de Hip Hop. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Bueno, hoy queríamos hablar acerca de todo esto que hemos mencionado contigo, porque sí es verdad que ha habido una relación histórica de unión entre estos dos aspectos. En tu opinión personal, ¿crees que el consumo de María incrementa, incentiva la creatividad, la inspiración? No creo, bueno, puede incrementarlo, pero no creo que sea esa la palabra, sino que te cambia la atmósfera. O sea, te llegan cosas que no pensarías estando en ese estado, pero que sí te puede ayudar para estar en... A lo mejor muchas veces lo que suelen decir los artistas es que quizás lo que hace la María en este caso es desinhibirte, ¿no? Sacarte a lo mejor los complejos o las cosas que... las barreras que normalmente tenemos, eliminar el postureo, ¿no? Y dejar simplemente la esencia. Por eso dicen que a lo mejor puede ser beneficioso. Pero también pienso que si realmente debajo de esa coraza que tenemos todos no hay de verdad un talento, no hay algo aquí dentro, por más de que fumes lo que fumes, no va a salir nada, no vas a poder rascar mucho más allá, ¿no? No, claro. O sea, todo tienes que trabajarlo. Si quieres conseguir frutos, pues tienes que trabajarlo. No puedes dejarlo todo a... Ah, estoy aquí engrifado. Porque sí, está bien. O sea, te sentirás más creativo, pero a la vez, quieras o no, se te atrofia un poco la cabeza. Sí, es muy importante. Yo creo que es fundamental, de hecho, tener las cosas muy claras, ¿sabes? Saber en qué momento, por qué razón, por qué lo hago, porque incluso hay que ser consciente de que hay una parte positiva, pero también una parte negativa, ¿no? Claro, claro. O sea, está... la parte que está más relajado, que te muestras como más sincero tu verdadero yo, pero a la vez estás en las nubes. O sea, una cosa no quita a la otra. Y la memoria y un montón de veces se me ha ido la letra o de tener cosas bien aprendidas y que se me vaya el life. Sí, es muy importante tener en cuenta los dos aspectos. Esto me llega a la siguiente pregunta porque, sobre todo en las generaciones anteriores, de estos que ahora tienen 50, 60, 40 y largos, pues tienen determinados prejuicios, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, con el género urbano, ¿no? Con raperos, hijoperos, traperos y demás. Y siempre piensan que solamente por ejecutar un determinado género, pues ya son consumidores. ¿Qué opinas acerca de estos prejuicios? ¿Los has padecido en algún momento? A ver, padecido, porque yo encajo en ese perfil o encajada, pero es también lo que se lleva arrastrando, lo que se ha dado como tendencia. El de reggae fuma, el rapero fuma, el reggaetonero blon. Bueno, en verdad se lo han ganado a pulso. Sí, sí. Pero bueno, hay casos en los que no es así, ¿no? Tú me comentabas que hay determinados artistas que hacen este género y en realidad no tienes por qué hacerlo. No, claro, claro. Como te decía antes, Diffa, por ejemplo, no fuma nada y ahí lo ves haciendo sus canciones. Y no necesitas ninguna droga, vamos. Hablando acerca también de esto, hemos analizado diferentes estudios en los cuales sobre todo se han realizado a chicos entre 16 y 30 años. Y cuando se les plantea el tema de la legalización, pues la respuesta es prácticamente unánime, ¿no? La gente aboga o prefiere la legalización frente a la situación que tenemos en este momento. ¿Tú qué opinas como joven acerca de esta temática? A ver, opino que no solo desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista general, sí, es más cómodo. No estás con cuatro ojos mirando a ver si está policía, si hay alguien que me quiere casar. Pero está la cosa esta de la doble moral, digo, o sea, lo legalizo sí, pero porque voy a sacar negocio. ¿Por qué no prohíbes el alcohol? El alcohol mata vidas. El cannabis no ha matado a nadie. Que yo sepa no ha matado a nadie. No hay ningún registro de una persona que se haya muerto. No sé. Sí es verdad que en torno a este tema hay muchísima polémica. Como tú bien decías, ¿por qué hay determinadas drogas legales que sí y otras que no? O sea, ¿quién tiene la capacidad, el poder de poder decir esto sí, esto no? ¿Y por qué si tantas personas ahora mismo están de acuerdo en que, bueno, pues sea legal? ¿Por qué no se hace? ¿Y por qué ahora y antes no, como también se solicitaba? Bueno, pues estos son los temas que han surgido en torno al post del día y que nosotros estamos muy agradecidos de que te hayas pasado por aquí para podernos dar tu opinión y sobre todo tu opinión como artista acerca de este tema. Muchísimas gracias por pasarte por aquí y esperamos tenerte nuevamente dentro de muy poquito. Gracias a ti. Para hablar de tu música, ¿eh? Directamente, sí. Pues nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go, seguimos hablando del post del día. Y analizamos el viral de esta semana. Los adolescentes españoles de 15 y 16 años consumen más alcohol y maría que el resto de los europeos, según un estudio que muestra, sin embargo, que la prevalencia del consumo de tabaco entre los adolescentes europeos tiene una tendencia decreciente. Lo cierto es que el 9% de los adolescentes españoles fuma a diario y el 17% se suele emborrachar, según la encuesta europea sobre el alcohol y otras drogas publicadas por el Observatorio Europeo de las Pruebas y Toxicomanías. También tenemos que contarte esta noticia. Salud relanza su campaña La María Afecta a tu Cerebro para, eso sí, recordar sus riesgos, sobre todo en menores y también en jóvenes. Además, recuerda que compartirlo y fumar en grupos y mascarillas reduce la prevención frente al virus actual. El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra ha relanzado su campaña La María Afecta a tu Cerebro, ¿lo has pensado? Así se llama la campaña, con la que vuelve a promover la reflexión sobre la normalización del consumo recreativo de esta sustancia y recuerda sus riesgos para la salud y especialmente para menores y también para gente joven. También te contamos que esta noticia, adicto a La María con solo 12 años, de los adolescentes y jóvenes entre 13 y 21 años que acude a la ONG Proyecto Hombre, el 81% presenta un consumo problemático de esta sustancia combinado con tabaco y alcohol. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad también apunta en la misma dirección y concluye que, bueno, pues se estabilizan o disminuyen los consumos de esta sustancia, exceptuando La María. El consumo de esta sustancia de entre 15 y 17 años duplica el de los mayores de 35 años de edad. También te contamos que los jóvenes que utilizan cigarrillos electrónicos tienen el triple de riesgo de convertirse en fumadores. Sí, probar cigarrillos electrónicos y otros productos que sean o que utilicen tabaco antes de los 18 años de edad, también está fuertemente asociado con convertirse en fumador diario de cigarrillos. Estos resultados surgieron de que el reciente y rápido crecimiento del uso de cigarrillo electrónico por parte de los adolescentes llevará al aumento en el consumo diario de cigarrillos entre los adultos y jóvenes, revirtiendo así décadas de disminución en el consumo de esta sustancia. Y nosotros que así, de esta manera, terminamos el viral de esta semana. En su Twitter, el vicepresidente Iglesias, allá en el año 2018, comentó que una industria estatal de producción de María generaría ingentes cantidades de ingresos al Estado que podría hacernos contar con la mejor sanidad pública del mundo. La regularización medicinal, recreativa, o quizás ambas, es una propuesta que desde algunos partidos se ha planteado en nuestro país, en España, y también desde decenas de plataformas de consumidores que existen en nuestro país. Pero, ¿de qué se habla cuando se habla de legalizar o no esta sustancia? Hoy, en nuestra mesa redonda, vamos a contar con Néstor Gutiérrez y Samuel Geraldía, que nos van a contar su opinión sobre la legalización o no de la María. Pues yo creo que sí, se debería de legalizar la María, por dos motivos. Principalmente, una, que acaba con el mercado negro, ya que es una sustancia actualmente ilegal. Y segundo, que también generaría una cantidad de impuestos bastante grande, que, bueno, pues se usaría para construir carreteras, para sanidad, educación. Yo creo que sí se debería de legalizar. Sí, sí, yo opino que también se debería de legalizar porque ya se ha demostrado científicamente que tiene mucho, que tiene un gran campo en su uso médico. Pacientes con cáncer, pacientes con depresión, pacientes con artritis. Y se abriría este nuevo mundo, por así decirlo. Se eliminaría también el estigma de que, no, los que fuman y tal y esto, qué sé yo, que los miran feo porque piensan que hay muchas personas funcionales que habitúan en su día a día, ya sea que es ilegal o tengan un permiso especial o no sé. Pero también se miraría con otra cara a estas personas. Sí, sí, yo creo que también, además, pienso que si se legaliza, debería haber un control no solo en la cantidad que se consume para cada persona, habría que tener un control de la gente que compra, porque sería de manera pública, ¿no? En farmacias y tal. Y además debería de abrirse un sistema educativo conforme a la sustancia porque no creo que sea conveniente que cualquier persona tenga accesibilidad a ella porque a lo mejor hay personas que sí que están pasando un momento difícil en su vida y al tener un fácil acceso la consumen y al final pueden caer peor, ¿no? Entonces yo pienso que... Claro, eso que tú dices es muy importante porque también repercute, o sea, porque piensan que los que hacen esto son malos y los ven así como... No, o sea, yo que pienso que hay que dar como clases especiales a todos, a los que piensan hacerlo, a los que ya lo consumen o a los que nunca lo han hecho para que entiendan las diferencias entre un tipo de estupefacientes y otro tipo de estupefacientes que todos nos afectan igual, aunque sí, obviamente, todos influyan a la forma de ser de las personas. Y ahora un poco cambiando el tema, ¿qué opinas tú? O sea, ¿subirías o descenderías si legalizan...? Pues yo creo que el consumo... Yo creo que se mantendrá igual de la gente que a lo mejor consume ilegalmente actualmente y yo creo que incluso habría gente que si está, lo que hablábamos antes, si está bien informada con respecto al tema, pues yo digo, a ver, a lo mejor lo pruebo, a lo mejor veo que es una sustancia algo más segura de la que tenía una idea anteriormente, ¿sabes? Que no entra el prejuicio de, bueno, es una sustancia ilegal, no sé qué, ya se vería con más normalidad, a lo mejor sí que hay gente que accede a ella, ¿no? Puede ser. Yo pienso que su consumo se mantendría igual porque, o sea, ya prácticamente todas las que lo conocen, ya lo conocen y si de subir, subiría un poco, por eso que tú dices, de las personas que tenían este prejuicio, qué sé yo, dicen, oh, voy a probar, a lo mejor se sienten mejor, a lo mejor no les gusta y siguen con su vida, pero no tienen ese prejuicio hasta las demás personas, no sé. Sí, sí, yo creo que sí. No creo que baje el consumo por gente que pierda esa sensación de ilegalidad. Exacto. Lo prohibido, ¿no? Como que llama la atención. Yo creo que no, el que digamos que la consume actualmente seguiría igual normalmente y creo que aparecería gente nueva en el mercado y, bueno, puede haber. Yo pienso que no aparecería tantas personas, o sea, el típico que nunca lo ha hecho y como ya es legal, ok, dice, como ya no voy a ir preso, o sea, lo voy a probar. Y además, perdona que te interrumpa, yo creo que para la gente nueva también y la gente que ya actualmente consume, creo que tendría la sensación de que por lo menos la mayoría que consume es de calidad, porque al final la que tú consumes, a lo mejor el que te lo vende, no cuida mucho la... No sabe de dónde viene, lo mezcla con qué sé yo y entonces tú dices, ok... Tienes una gran cantidad de calidad. Pero en actualidad, ya debería pasar por unos controles de calidad y que para esto también serían los impuestos, ¿no? Para costear toda esta cantidad de cosas. Pues sí, pues sí. Yo opino igual que tú. Sí, sí. Pues sí, tenemos aquí en los estudios de Let's Go a Miguel Mesa, que como bien introducíamos, pues tiene un potente estudio que nos va a ayudar a analizar más de cerca el post del día en el programa de hoy. Muy buenas tardes, Miguel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por hablar sobre problemáticas como esta. Bueno, hoy teníamos en el... Como bien tú decías, tenemos una temática que trata sobre una problemática que, bueno, pues ya han tratado muchísimas otras personas, pero que quizás no conocíamos el alcance más cercano que tiene, porque este estudio en principio que realizaste en compañía de tus compañeros tuvo como objeto el analizar, por ejemplo, a diferentes estudiantes o jóvenes en el entorno universitario de la Universidad de La Laguna, ¿verdad? Sí, exacto. Hemos encuestado a varios participantes de la Universidad de La Laguna, especialmente son del grado de trabajo social, pero también han participado de otras facultades, en torno a unos 150 participantes aproximadamente. Bueno, cuéntame más o menos a grandes rasgos en qué consistió este estudio. Este estudio pertenece, como ya hemos dicho, a un trabajo grupal de una asignatura del grado de trabajo social y en un principio no íbamos a estudiar la problemática del consumo en jóvenes, pero creemos que es importante estudiarla porque es algo que ha estado presente con nosotros a lo largo de nuestra vida y también creemos que en un futuro va a seguir estando presente. También eso hace que algunos investigadores ya lo hayan estudiado y podemos crear una comparativa de cómo era el consumo antiguamente y cómo lo es ahora, conocer actualmente cómo es. Y también nos sirve para ver qué herramientas de prevención nos aportan los jóvenes para llevar a cabo en la actualidad. Bueno, a mí me parece sumamente interesante porque al final tener un objetivo claro como puede ser la prevención es fundamental a la hora de enfocar un estudio. Si hablamos del estudio, habrás conseguido algunas conclusiones. ¿Podrías así a grandes rasgos decirnos algunas conclusiones del mismo? Sí, algunas de las conclusiones así que podemos destacar es que en torno a un 80% aproximadamente de los y las participantes han consumido drogas tanto legales como ilegales en algún momento puntual de su vida. También destacar que algunos decían que lo habían hecho para disminuir la ansiedad y otros para aumentar la concentración a la hora de estudiar, que es algo que realmente nos pareció un dato curioso a todos. Podríamos también decir que en torno a un 40-50% manifesta haberse sentido presionado socialmente a la hora de consumir. Qué curioso, ¿no? Esto. Sí, también es algo que nos impactó. Teníamos una idea preconcebida sobre esto porque normalmente lo vemos cuando salimos de fiestas, cuando estamos un poco de ocio, nos damos cuenta de ello. Y algunas de las herramientas para prevenir que nos aportaron era seguir formándonos como se hace en los centros educativos desde pequeños. Nos intentan formar en temas como estos. Y también destacó la sensibilización y fomentar el ocio saludable. Decir también que creo que es importante que si algún joven o alguna joven se encuentra en una situación de consumo y cree que le está afectando negativamente ponerse manos de un profesional y que valore su situación y se realice una intervención precoz. Sí, es muy importante contar sobre todo con profesionales, ¿no? Porque no es un tema sencillo ni fácil de abordar. Hoy a lo largo del programa estamos tratando el tema de las adicciones y en concreto el tema de la María y el tabaco como elemento quizás un poco más socialmente aceptado, ¿no? Pero al final pues todo tiene sus consecuencias, ¿no? Hemos querido dar una visión acerca de los testimonios de personas jóvenes que actualmente pues tienen ese trato incluso diario con la María pero también a través de otras visiones como por ejemplo la tuya al poder analizar a tantas personas, a tantos jóvenes que te cuenten acerca de esta problemática. ¿Te sorprendieron los resultados? Sí, los resultados. La verdad es que yo esperaba unos resultados bastante diferentes y hay algunos datos que como ya hemos dicho son curiosos y me han resultado bastante interesantes. Desde un primer momento la acogida que ha tenido el cuestionario que le hemos dado a los y las participantes ha sido muy buena la verdad que me gustaría mencionarlo por ello y también decir que algunos datos han sido por ejemplo disminuir la ansiedad y aumentar la concentración en el estudio cuando hay diversas investigaciones que nos dicen totalmente lo contrario que las adicciones pueden provocar ansiedad, pueden provocar depresión, tristeza y un poco eso es algo curioso. Puede ser que haya un poco falta de descon... o sea, es que es muy particular es muy curioso hablar del tema porque en la era de la información de la sobreinformación no tenemos tanto acceso a tantos profesionales a tanto contenido. ¿Cómo puede haber desinformación en cosas tan palpables y tan reales como esta, no? Es curioso, me acuerdo yo también cuando estaba en la facultad pues que sucedía esto y que compañeros pues también recurrían a determinadas sustancias para mejorar su capacidad de memorización o bueno, o eso pensaban, no? Es muy curioso que realmente lo que se piensa no tenga nada que ver con la realidad. Sí, exacto. Yo creo que las drogas nos pueden aportar... bueno, yo creo que nos pueden aportar sus beneficios si las utilizamos de una manera consciente y sabemos cómo las utilizamos. De hecho, Vicente Amigo, que es un profesor psicólogo de la Universidad de Valencia, tiene un libro y nos habla sobre ello, sobre los beneficios que nos puede dar el uso de las drogas si las hacemos de una manera consciente y sabemos cómo las estamos utilizando. Pero también creo que nos pueden aportar algunos riesgos y creo que tenemos desconocimiento de ello quizás porque es un tema tabú y es un tema que nos cuesta tanto hablarlo en los hogares, con nuestra familia, con nuestro círculo cercano. Es muy importante lo que acabas de decir, Miguel, porque quizás en la aportación, en todo aquello que pueda aportar el contenido, sobre todo la buena información, a lo mejor está ahí la respuesta para poder canalizarlo de una forma correcta al consumo. ¿Crees que la realización de estas clases de estudios, tener esta información tan real acerca de lo que está sucediendo, por ejemplo, en nuestra universidad, con nuestros jóvenes, pues va a tener un resultado, algo positivo, puede cambiar las cosas? Sí, exacto. Como ya has dicho, es una realidad de la Universidad de La Laguna, no es una muestra representativa de la sociedad actualmente, pero sí creo que es un reflejo de la realidad social que vivimos bastantes jóvenes de la isla de Tenerife. Creo que estudiar sobre las problemáticas sociales que nos rodean nos pueden aportar herramientas o nos pueden servir para diseñar herramientas para prevenir y solucionar estas problemáticas. También creo que estudios como este puede hacer que los jóvenes se sienten y reflexionen sobre cómo es su consumo y vean realmente qué beneficios y qué riesgos les está aportando. Y también nos puede servir para ver qué herramientas utilizarían ellos para prevenir y nos puede servir a lo mejor para juventud canaria, ver qué puede hacer para seguir previniendo el consumo. Oye, qué interesante esto último. Ya sabes que el programa Let's Go pues justo cuenta con el patrocinio de Juventud del Ayuntamiento de La Laguna y también con Juventud del Gobierno de Canarias. Así que vamos a dejarle apuntado a esta tarea porque creemos que es fundamental que se escuchen las voces de los jóvenes y sobre todo pues voces informadas como en concreto es la tuya, Miguel. Mil gracias por acompañarnos. Ha sido muy interesante conocer los resultados de ese estudio que has desarrollado pues en compañía del resto de compañeros y darte las gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y nada, que juntas podemos seguir adelante y luchar y un poco cambiar estas situaciones. Pues con este mensaje, sí, 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 claro que podemos. Todos unidos, todas unidas y lo vamos a conseguir, sin lugar a dudas. Nosotros continuamos aquí en Let's Go. Conocemos como cada semana tu opinión en torno al post del día. Primera pregunta. ¿Eres fumador de tabaco o de María? Un 18% nos ha confesado que sí, frente a un 82% que nos ha dicho pues que no. También le hemos preguntado si hay hipocresía, tema polémico, hipocresía en torno al consumo de la María. Bueno, y aquí ha sido realmente unánime. Un 100% de los participantes en la encuesta ha dicho que sí, frente a un 0% que ha dicho que no. ¿Consumes María? Este ha sido otro de los temas polémicos. Un 19% nos ha dicho que sí, frente a un 81% que ha dicho que no. Y nos vamos a otra pregunta. ¿Por qué si sabemos que fumar tabaco mata? Lo seguimos haciendo. Y aquí tenemos diferentes respuestas y muy variadas porque tengo una adicción, es verdad. Hay gente pues que no lo puede controlar después de iniciarlo porque solo nos mata si lo hacemos muy seguido. Hay gente que se intenta autoconvencer. Por presión social, pues también si estás en un entorno donde todo el mundo fuma, pues a lo mejor también puede que termines cayendo. Aquí directamente dice que por gilipollas, por desinformación, es otra de las respuestas pues bastante repetidas. Nos vamos también a la siguiente pregunta que dice así. ¿Por qué están aceptados socialmente, aceptados socialmente el tabaco y la María por el contrario no? Y aquí tenemos también diferentes respuestas. Por la ilegalidad, que eso también es un peso importante. Por tabú, también. Tenemos también otra respuesta que dice por los prejuicios de la sociedad. También es verdad que te ven un poco mal. Y aquí también tenemos otra respuesta que dice, uf, amplia conversación. Es verdad, hablar del tema es bastante largo y complicado. Por costumbre social es otra de las respuestas. Porque no está bien clasificado, también nos comentan por aquí. Y por último, pues aquí tenemos esto por la historia. Uno se consume durante mucho más tiempo y el otro no. Pues hasta aquí tenemos nuestro social media donde conocemos tu opinión en torno al post del día. En Let's Go hablamos claro de los temas que te importan, debates, entrevistas y muchas redes sociales. Vamos con algunos titulares en torno al post del día. El 18,3% de los jóvenes de entre 15 y 34 años de España consumen María. Se estima que hay unos 1.600 clubes sociales de María en España. Aunque es difícil eso sí determinar el número exacto, ya que algunos no permanecen en funcionamiento durante mucho tiempo. Cataluña, de hecho, tiene el mayor número de clubes sociales de María de todo el país. Según un reportaje de The Telegraph, España ocupa el puesto número 13 del mundo en cuanto al número de personas que consumen María. Esta es nuestra realidad, la de nuestro país, y la analizamos aquí en Let's Go. ¿Cuál es la situación legal, la regulación de la María de esta sustancia actualmente en nuestro país? Bien, pues la regulación de esta sustancia actualmente se encuentra un poco en stand-by. ¿Por qué? Porque en España existe, tanto en el Código Penal como en la Ley de la Protección de la Seguridad Ciudadana, una regulación respecto a esta sustancia, pero sin embargo existen otro tipo de situaciones que se generan a raíz de esta sustancia que no se encuentran reguladas en ninguna de estas dos normativas. Entonces, podríamos decir que actualmente existe un vacío legal en cuanto a algunas circunstancias que derivan del consumo de esta sustancia, que además ha sido llevado al Congreso de los Diputados en el año pasado para intentar un poco regularizar lo que es el ámbito recreativo, el ámbito terapéutico, cuál es la regularización en cuanto al ámbito privado, el consumo propio, puesto que las normas que actualmente están vigentes ninguna de ellas hace mención a ello. Bueno, pues lo que esperábamos, ¿no? Todo el mundo tiene dudas porque efectivamente no está regulado como quien dice, de forma por lo menos clara. Si hablamos, por ejemplo, de la posesión y ya del propio consumo, del autoconsumo de esta sustancia, ¿se prevé algo en la ley? Sí, a ver, en cuanto al autoconsumo, en la posesión, realmente la ley habla sobre, la ley de seguridad ciudadana, que es la famosa ley Mordaza, habla sobre la tenencia o el consumo en los ámbitos espacios abiertos, establecimientos públicos y demás. No hace ninguna referencia a lo que es en el ámbito privado y así tampoco el código penal, que es el que se establece en cuanto al tráfico de drogas, en el artículo 368. No obstante, sí que es verdad que ante el vacío legal que existe, pues los supuestos de hechos que se nos presentan en la sociedad día a día, hacen que el autoconsumo esté legalizado. Eso sí, para ello hay que cumplir una serie de requisitos y demás. No se distingue entre fines recreativos o fines medicinales, es una cuestión que siempre se ha puesto de manifiesto por parte del gobierno, porque en cuanto a fines medicinales es bastante importante, por enfermedades, por ejemplo, la esclerosis múltiple, el VIH, que suponen que estas personas enfermas necesiten muchas veces por prescripción médica este tipo de sustancia, pues no aparece nada regulado sobre ello. Entonces, ante la falta de regulación en cuanto al ámbito privado, pues se han ocasionado los famosos clubs de estas sustancias, donde siguiendo una serie de requisitos, muchas personas pueden acceder, eso sí, siempre que se realice in situ, es decir, en el lugar del club. Eso lleva directamente a mi siguiente pregunta, Esther, porque si está prohibido, entre comillas, pues venderla, hay sitios donde, pues sí se puede adquirir esta sustancia. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿se puede vender esta sustancia, se puede vender María en nuestro país? No, vender no. La venta supone un tráfico de drogas que está penalizado en el código penal en el 368. Aquella persona que posea, consuma esta sustancia, se ve implicada, dependiendo un poco de la naturaleza del caso en particular, se ve implicada en un delito de tráfico de drogas con multas de uno a tres años, incluso con, perdón, pena de prisión de uno a tres años y con multas que llevan inherentes también, pues la retirada de las sustancias que se encuentran, los instrumentos y demás. Ahora bien, sí que es verdad que existen clubes que se dedican a, no a vender, porque la palabra no sería vender, sino que lo que hacen es que ofrecen a todos sus miembros la posibilidad de que en el club se pueda consumir esta serie de sustancias, siempre dentro de unos requisitos, en el sentido de que no pueden acceder a ese club todo tipo de personas, para poder acceder a ese club es necesario que se te invite por un miembro del club, aparte debe de tratarse solamente de lo que es la venta dentro del ámbito del club, no se puede vender sustancias que permitan un ámbito fuera, porque en ese caso ya estaríamos ante un delito por tráfico de drogas del 1368, y así lo ha establecido el Tribunal Supremo, cada vez son más la existencia de este tipo de club, entonces el Tribunal Supremo se ha tenido que pronunciar sobre ello, estableciendo que en aquellas organizaciones que de manera persistente se lleva a cabo el cultivo, la venta, que no es venta, pero bueno, podríamos definirlo así. Sí, es un medio híbrido, podría ser, si hablamos banalmente, quien hace la ley hace la trampa, entonces se camufla un poco dentro de esta circunstancia. La última pregunta Esther, porque nos estás aclarando muchísimo al respecto del tema, es el tema del cultivo, ya lo mencionaste anteriormente, ¿se puede cultivar esta sustancia en nuestro país y quién podría cultivarla en todo caso? Claro, volvemos a lo mismo de antes, el cultivo, siempre que sea en un ámbito privado, no está penalizado, salvo que se haga, por ejemplo, un cultivo en espacios abiertos, públicos, que sean visibles, en ese caso sí que se le pondría alguna multa, conforme a la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. En cuanto a los clubs, se pueden cultivar, muchos clubs cultivan este tipo de sustancias y lo pueden hacer siempre y cuando se cumplan los requisitos, que vuelva a lo mismo, no está determinado el porcentaje o los gramos o los kilos que se puedan cultivar, eso está en stand-by, existe un vacío legal, no obstante sí que se permite siempre que no esté destinado al tráfico con otras terceras personas que sean ajenas a ese tipo de asociaciones. Oye Esther, pues qué interesante, en definitiva, pues muchas de las cosas se quedan al aire, sobre todo lo que está regularizado sería la venta externa, es decir, el autoconsumo, sí que se podría, entiendo que también siguiendo unas reglas de cantidades y demás, se podría cultivar también para autoconsumo y después tenemos la realidad que nos planteabas de estos clubs de María, donde sus asociados pueden consumir siempre que estén dentro de ese club y que cumplan unas determinadas características. Mil gracias Esther por habernos acompañado y darnos un poquito de luz en torno a este tema, que siempre es conflictivo, pero sobre todo pues hay que saber todas las aristas para poder comprenderlo un poquito mejor. Sí, la verdad que lo importante es saber la normativa, saber que en aquellos espacios públicos, abiertos, establecimientos, el consumo, la tenencia va aparejada de una sanción administrativa que ronda entre unos 630.000 euros, una cuantía bastante sustanciosa y en otros casos que evidentemente lo que viene siendo el tráfico, el consumo, la posesión destinada a lucrarse a un fin lucrativo está evidentemente penalizada y que suponen penas de prisión de incluso hasta 6 años, o sea que hay que tenerlo en cuenta y siempre pues tomar en consideración la normativa actual vigente y esperemos que al futuro pues se pueda regularizar para aquellas personas que padecen unas ciertas enfermedades que evidentemente esta sustancia la necesitan. Pues nosotros que vamos a continuar aquí en Let's Go seguimos hablando acerca de María, de tabaco y de todo lo que ronda en torno a este polémico tema. Let's Go Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes Y hoy en Let's Go te vamos a dar un par de tics acerca de unas cuantas series que hemos encontrado que son súper actuales y que tratan acerca del post del día. Número 1. Buen viaje. Aventuras psicodélicas. Este divertido documental sobre la historia de los alucinógenos se apoya en animaciones y recepciones para ilustrar los alucinantes viajes de varios famosos, entre ellos Sting, Carrie Fisher o Anthony Bourdain. Número 2. The Legend of 420. Este documental es una de las mayores propuestas de Netflix sobre la industria de la María. Este documental habla del contexto y de la situación que engloba la María en Estados Unidos. Se dedican a realizar un recorrido por los diferentes estados en los que la María está legalizada y en cualquiera de sus formas para mostrar problemas de la industria hasta los beneficios o las personalidades que desembocan en la María. Número 3. En pocas palabras, temporada 1. En 20 minutos expertos hablan sobre unas nuevas y potentes plantas de María sexualmente frustradas, la consistencia de las cepas y la historia de la misma. Muy interesante este. Y número 4 y último. El negocio de los estupefacientes. Un antiguo analista de la CIA examina el comercio de seis sustancias ilegales para explicar el origen y el verdadero impacto del negocio de los estupefacientes. Y hasta aquí nuestro resumen, nuestro repaso por las series y documentales acerca del post del día. ¿Hay hipocresía en torno al tema del consumo de determinadas sustancias por ser legales o ser ilegales? Hoy queremos conocer la opinión de los jóvenes en torno a este tema. Para ello saludamos nuevamente a Néstor Gutiérrez y a Samuel Geraldía. Yo creo que las personas que se niegan a la legalización de María debe ser por dos motivos, pienso yo. El primero sería porque, digamos, que piensan que están ligados a la delincuencia, a hacer actos electivos y demás, por ese estigma social que siempre ha habido con esta droga. Y yo creo que también por el miedo un poco a lo desconocido, ¿no? Porque siempre consumir algo que antes, bueno, que es ilegal y ahora se hace legal, digamos, pues daría un poco de miedo, a lo mejor esos serían sus argumentos en contra, ¿no? Claro, es un poco el desconocimiento y de que no saben ni piensan cualquier publicidad que ponen en la televisión o internet que dicen que... y como que lo exageran, que no exageran para nada, pero que esta sustancia como tal no produce esos efectos, porque, o sea, yo no soy una persona que consuma, pero estoy a favor, ¿por qué? Porque yo conozco personas que consumen y sé que no afecta para nada su día a día, son personas tranquilas, de hecho, son más tranquilas que una persona que no lo haga. Claro. Porque es uno de sus efectos y, claro, eliminaría un poco ese prejuicio que la gente supiera que se dictaran estos cursos de los que hablamos pronto, pero yo creo que estos están en contra por eso mismo, por el desconocimiento, porque no saben cómo es y piensan que no, que si fumas vas a cometer cualquier crimen, que no es así. Sí, no, claro, o que te produzca algo malo en tu salud y tal. Y realmente, ya con eso sí que podríamos comentar, ¿qué piensas tú de la diferencia que hay entre la amarilla y, digamos, las sustancias que actualmente son legales? O sea, ¿por qué esta no y otra sí? Pues, ¿por qué? Porque esta está metida en... como que en ese saco de las malas, por su efecto inmediato, por el efecto inmediato que causa. Digo en el efecto, porque, ok, uno se puede tomar unos traguitos y se embriaga, pero como que está ahí y es pasado unos ciertos vasos, una cierta copa. En cambio, en este es como que... tú das una calada y ya está. Sí, te entiendo. Sí, que una vez la consumas, el efecto de la amarilla es más directo que a lo mejor, pues, este tipo de... Claro, por ejemplo, es muy distinto fumar a la amarilla a fumar un piti, por ejemplo. Yo creo que, sinceramente, viene de la normalidad que se le ha dado a este tipo de sustancias legales del pasado, ¿no? Que antiguamente, pues, nuestros padres, pues, siempre las consumían y se lleva arrastrando eso, ¿no? Claro, un poco en el pasado, bastante pasado, se le hizo mucha publicidad a esto. O sea, tú veías a actores de cine con un vaso en la mano, con una cuestión en la otra y se le hizo mucha publicidad y se hizo muy normal al punto de que ya es un hecho al día de hoy. Mientras que a esta otra se le opacaba, se escondía. Esto no, esto no. De hecho, estas sustancias legales se saben que son más perjudiciales que, por ejemplo, la amarilla. Claro, claro. Yo creo que también habría que ajustar un poco el tema de los impuestos porque estas sustancias legales actualmente son bastante caras porque realmente estás como financiando un tratamiento futuro de clínico, ¿no? Médico. Sí, de seguridad, claro. O sea, en un futuro le vas a costar cierto dinero al Estado, sí, sí, sí. Yo creo que con la María también deberían de hacer algo similar en el caso de, pues, bueno... En caso de legalizarla, sí, debería tener un impuesto alto también por eso mismo. Claro, claro. Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido todo un lujazo compartir contigo todo lo que hemos aprendido acerca de la María, del tabaco y, sobre todo, compartir con tantas personas y tantos jóvenes del municipio de La Laguna y de la isla de Tenerife acerca del post del día. La próxima semana, el próximo viernes, retomamos el programa para hablar acerca del estrés y del suicidio. Otro tema que va a estar muy interesante. No te lo pierdas. Let's go. Cada viernes con el patrocinio de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna.